hola qué tal como le va hola qué tal ahí porque así como lo que hace como hay vídeo y no lo que hace con el vídeo uno se emociona con estas canciones hola mango en vaso miel y agua no no vamos a venir esa niña piña para la maíz para la niña más bien más ahora para cortar el pelo pastelito Material de construcción Plantas Tortas del paso Tortas del paso Mira una moto y un carro Mira la casita que bonita Mira esta obra que bonita Mira que bonito Hola Ojo Policía La miel y el café La meca Venimos a comer yoga Ya ahorita que llegámonos Nos venimos porque Aceto que nos alcance la tarde Y que aquí es Ya son las 3 y 8 Cabal y supuestamente las dos íbamos a estar aquí Dijimos que le hay una de las bonitas Las dos íbamos a estar aquí Está lleno Mira Yo opino que no van a estar con andar allá afuera Contaña del café Gracias a Dios Que bonito Procuremos no comer mucho Ay esto que no ha visto No dice nada porque solamente vamos a dejar el carro y todo aquí Nadie se va a quedar Ellas están en tu agua aquí Ajá Allá El camarada como llamaba Ariel Si Ve a usted de ahí No si pasa Si pasa No iba bien Eso 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 Y Eso Ya 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 aguanto todavía Así como va Guatemala De verdad hermana Así Exactamente es que una cosa frescura y otra cosa es frío qué le pasó y hoy se fue mojada de respeto no está rico a ver por qué la trajeron este pollo menos pollo pena debería darle con nosotros a quien va 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 a quien no va a ir como a que va a traer la hija aquí no hay con nosotros armando miren atrás las tres eso sí obviamente es lo primero que se echa es que cuantas veces no ha olvidado su cartera pero el teléfono no y el teléfono siempre lo ha perdido nomás no te acuerdas que está ofreciendo en la máquina yo tengo azúcar yo me acuerdo que una vez obvio no la voy a dejar a la máquina yo me acuerdo una vez que bien mira a mi tía Gladys cuando le da dolor a la rodilla le trae y lo andaba a la mochilita que siempre llevó al canal como se trajo compre varios vieja compre varios uno lo tiene en el canal uno lo tiene en su casa a quien a quien a quien el spray es tu vida prácticamente bueno este quien va pues quien va pues nadie a ver si está ariel y decirle que vamos a dejar el micro aquí pero que vamos a rezar que las motos y el micro va a quedar aquí pero que vamos a rezar para que no llame una grúa yo creo que no vamos a que no vengamos otro día me estaba diciendo que le encargado una cartera exacto aquí van a venir a hacer una gran arrazón de todos yo le doy todos estos pesos si es bonita lo único que no lo vendo así va pero si la vendo hermano Johanna usted también los detrás no hablen hay hambre a cuánto pollo 30 pero hija duran como 5 años y esto que mire pero hija estamos hablando que un hombre la usa todo el tiempo si tenemos a la venta 30 dolarito papá pues mi con me puede pagar si tengo voy a preguntar ahí pero ariel no está ahora no estaría a la hora pero le dijeron que está bueno si ahí hablé con el muchacho y me dijo no no hay ningún problema me dijo después le damos mire la mía pues se acuerda con la que le compré nacida la anda mire pero no le pero mire nacida pero no se le no se le agüita a mí me dura como dos años pero si le doy uso oiga la julio dije que no es buena mire dos años y ves que anda agarrita ahí pero anda buena todavía si está en la playa nombre pues si va a creer que dice que no sirve dice y dura como tres años como dos años tengo ahorita pero no es esta misma mire nada solo de aquí pero porque como le meten mucho entonces de aquí se empiezan a pero de ahí de adentro mire 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 todo como no aquel día en la playa yo también agua agua todo el día todos los días yo como paso allí no necesito pero cada vez que salgo tengo que charla a veces me olvida nomás si es que si yo porque no salgo ahí como le digo y obviamente cuando vamos a grabar y que si que tal que tal y en el camino te dan jaque mate como te va a reconocer porque si alguien conoce digamos hay muertos y todas las cosas o crees que la gente metida como vos no hija va de la sirena más inteligente mire el propio lo tengo allá y andando en el fotocomio imagínese esta es inteligente mire espere que le agarre un policía y le diga esta es una copia señor agente es que nadie se va a dar cuenta vos de que cuando va al banco con ese va no son como la vez tan bruta tengo de que si voy a la sede como sé que la tienda ahí tengo que anotarse a la tienda si tengo que salir allá ya sé que voy a salir pero y si tengo que ir a la casa a traerla y luego regreso pero nunca las ando a costumbre andar así porque ya muchas veces he perdido las carteras pero depende quien sea también es que lo que estoy diciéndole yo a la norma que si compre la norma la joana la alejandra debían de comprar una de estas porque los hombres para hombres es bien cómodo andar así y va a perder el teléfono a mi la vez que me lo robaron me robaron a la norma la desventaja de la mujer es que usa muy pecado muy muy pegado así como la deis y como le cabe una cartera en las bolsas que anda todas pegadas no pero una como la mía se lo digo por experiencia pero miren muy muy sospechoso miren también la bolsa de los pantalones de mujeres diferentes ajá son más cortas